Un total de 62 productos, experimentos y aplicaciones tecnológicas fueron elaborados por estudiantes y asesorados por académicos de las siete carreras de la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara, presentados en Expolitec 2014, este 13 y 14 de noviembre en dicho plantel. Además, tres grupos crearon proyectos innovadores y competirán por el premio Coparmex Jalisco. El ganador recibirá apoyos para efectuar un plan de negocios. Sobre los proyectos habló el director del plantel, Rolando Castillo. Es importante destacar que en todos y cada uno de los proyectos prevalece, tanto en el diseño como en su desarrollo, el principio de la responsabilidad social y de la sustentabilidad. En un recorrido, alumnos hablaron sobre sus proyectos. El primero consiste en la automatización de un proceso para imprimir playeras con energía captada por paneles solares. Los paneles solares nos ayudarían mucho porque el voltaje en sí de los motores no es tanto, pero cada panel solar equivale a 280 watts y ocupamos alrededor de nueve paneles solares para poder hacer todo, para que la mayoría del taller funcione ecológicamente. El segundo en una aplicación para localizar en tiempo real el transporte público y el tercero en una bebida para impulsar la industria cervecera mexicana. Dicha cerveza artesanal tiene elementos que ayudan a depurar la sangre, entre otros beneficios a la salud. Con imágenes de Sergio Guzmán, Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara.